Pasan las horas, pasan los minutos Es mi calvario buscarte en mi soledad Suspiro con tus recuerdos, leyendo tu carta He perdido la esperanza de volver a verte Mi pensamiento todo está en Fucalpán Achar a pintarte en mi alma cuando poluera Tania, si al comprender tu error quisieras volver algún día conmigo No dudes que te estaré esperando hasta la eternidad Al morir la tarde contempló tu casa Quisiera ya olvidarte pero es imposible A veces digo mejor que te asito Achar a pintarte en mi alma yo no sé qué hacer Regresarás, regresarás, solo Dios lo sabe y regresarás Te esperaré, te esperaré, yo no sé hasta cuándo te podré esperar Ay, 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 solo Dios lo sabe y regresarás Te esperaré, te esperaré, yo no sé hasta cuándo te podré esperar Ay, 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 dale, 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 dale eso Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿A dónde te vas llevando? ¿A dónde vuelvas dejando? A mi extravia da paloma. ¿Salió de Lima, Bucalpa? ¿A dónde vos estás perdiendo? ¿Acaso en Cinco María o quizás en Aucayaco? Ahora sí nos vamos por esas hermosas frutas de Juanco, Tinto María, Aucayaco, Bucalpa, Pichanaji. Te busco por cielo y tierra, te busco desesperando, que culebra te ha picado, que no puedes regresar. ¿Qué lagarto te entretiene? ¿Por qué pues me has olvidado? Te has ido con mil astucias, yo mismo te puse al canro, ahora ando llorando, ahora ando sufriendo. Por los montes andarás, por los ríos sufrirás, cargando mi maldición, con tus llantos andarás. Cuidado con las carapas, ellas son dulcemente venenosas, mucho cuidado. Cuidado con las carapas, ellas son dulcemente venenosas, mucho cuidado. Cuidado con las carapas, ellas son dulcemente venenosas, mucho cuidado. ¡Suscríbete al canal! 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 con cariños el gato, porque no dobro lo que pide, con cariños el gato. Vamos con el roja, roja, intermanilla, y donde está con tantos lo batón, acá se te aguanta, para mis hermanos de Nimbusco, Pariagoto y Nancas, y para Florencia en Puno. Ella dice que me quiere, aunque borrachito soy, porque no dobro lo que pide. Con cariños el gato, porque no dobro lo que pide, con cariños el gato. Zapatos míos, querías serenita, vente a esta lana, querías palquimita, seguro con la ganancia del zapallo, seguro con la ganancia del zapallo. Zapatos míos, querías serenita, vente a esta lana, querías palquimita, seguro con la ganancia del zapallo, seguro con la ganancia del zapallo. Zapatos míos, querías serenita, vente a esta lana, querías palquimita, y no, querías palquimita, vente a esta lana, querías palquimita, celosa, de pura celosa te estás secando, como la chalona te estás secando. Anda y anda, aguanta una celosa, anda y anda, aguanta una celosa, de pura celosa te estás secando, como la chalona te vas secando. ¡Cómo no! ¡Vamos pala, garganta! ¡Zapatos míos, querías palas, guiámonos, guiámonos y guiámonos, guiámonos, guiámonos y guiámonos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.